Panada Duarte sobre Cerro León estábamos en una patrulla preventiva y este sujeto al percatarse la presencia policial se dio a una precipitada fuga con la ayuda de otro motorizado de Grupo Puma pudimos aprenderle, ya el mismo incluso invadió una propiedad privada ¿Él estaba a pie o estaba en un vehículo? Así mismo estaba a pie, se encontraba a pie Acá se menciona que supuestamente él hurtó un vehículo hacia el lado brasileño Esos detalles estábamos justamente corroborando en este momento pero más adelante tendremos ya algo completo, supuestamente es lo que mencionan ¿Y tiene el nombre de la persona? Su nombre sería Douglas, los datos que tenemos Douglas Vera por el momento Douglas Vera, sí, así mismo ¿Esta persona tiene tobillera? Así mismo ¿Tiene un problema judicial en Brasil? Tiene, supuestamente hace cuestión de una semana salió de una cárcel de Brasil es lo que tenemos hasta el momento ¿Por tentativa de homicidio o algo así? Y supuestamente como le dije todavía no tenemos algo completo y todo todo lo que tenemos hasta ahora es lo que le comento Ahora ¿Por qué lo huyó de usted? Esa parte no quedó muy clara Supuestamente supuestamente él al percatarse y él teniendo en cuenta su problema entonces él se dio la fuga por esa razón Estaba caminando Estaba caminando con la presencia policial y mediaciones de él ya cerca de él se dio una fuga Sin ningún motivo Se asustó Se asustó Exactamente Teniendo en cuenta su problema Exactamente Entonces por tener esa tobillera no tendría que pasar esto Exactamente Seguramente Hasta el momento no No tenemos nada